Centro Democrático solicitó a la Comisión de Acusaciones realizar juicio político contra Gustavo Petro. La solicitud se realizó después de las declaraciones hechas por el hijo del presidente. Después de las declaraciones de Erick Olás Petro en las que confesó que a la campaña presidencial de su papá, el presidente Gustavo Petro, habría entrado dineros ilícitos, las reacciones en el mundo político no han dado espera. Cristian Garza es congresista del Centro Democrático solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes realizar un juicio político contra Gustavo Petro. Ante las declaraciones de Nicolás Petro de que sí entraron recursos a través de él a la campaña presidencial de Gustavo Petro, además de que se presume de fuentes no lícitas, debe la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes iniciar la investigación y el juicio político contra Gustavo Petro. No pueden evadir su responsabilidad en la comisión, no pueden seguir enviando nuestras denuncias al Consejo Nacional Electoral, entidad que también debe hacer la investigación, pero la Cámara de Representantes esperamos que le respondamos al país haciendo las investigaciones y que se realice el juicio político contra Gustavo Petro, dijo. Asimismo, se manifestó María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, quien aseguró que no es legítimo su ejercicio del poder. Con estas declaraciones del hijo de Gustavo Petro ante la justicia, el presidente debe renunciar a su dignidad, no es legítimo su ejercicio del poder. En la imagen que la senadora publicó se puede leer que, para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o descargo.